Hoy fue una charla interesante porque hubo una especie de temas de Honor y David que instalaron temas. Lo del libro es casi una discusión de documentos y de temas abiertos. Seguro que están abiertos las cosas. Lo mío es mucho más moderado porque estamos avanzando hacia el 25 o hacia el 28. Es que no vaya a pasar que algunos de acá todos quieran ir a votar el 28 o el 25. Se agudiza la brecha ahí. Entonces los grandes medios van a decir, los cartas estaban tan divididos que unos fueron el 28 y otros el 25. Yo creo, compañeros, que nuestro amigo de las tres nacionalidades realmente fue muy interesante porque con un espíritu gracioso contó malas noticias, pero nos divertimos todos. Esas contradicciones, o sea que no le fue tan mal al compañero de las tres nacionalidades. Pero yo voy a ser más moderado porque yo quiero estas tres semanas tirar dos o tres balances. Uno, la caída del miembro Bate. El miembro Bate está claro que fue una filtración de sectores adentro del macrismo. El macrismo ya venía quebrado en doble ala cuando Gabriela fue por fuera. Ahí empezó la cosa. Y cuando Macri después la adopta de vicepresidenta, después de haber apoyado a la RETA en la primera vuelta. Porque está claro, Bate apoyó los negocios de la RETA, con la RETA. La RETA es el que firmó todo y está todo bien. Pero bueno, Michetti expresaba un poco ese ala, entre comillas, más honesta, más cuidadosa para hacer los negocios brutales que hacen el macrismo en la ciudad con la RETA y toda su gente. Santilli, Ritondo, son todos punteros de barra brava. Este fue el primer paso, por eso la metí en la lista. Macri y la adopta y la... No mucho no le aporta a Michetti, vamos a ser claros, un poco en la ciudad y después se acabó. Pero más que nada para ganar su silencio. Gana su silencio Macri con esta señora acompañándola. La otra situación es que a nivel nacional estamos 40-30-20. Esto sigue 40-30-20. Y hay un centésimo para allá, otro para acá, pero cada uno se agarra de distintas encuestas y no hay mucha eco. Sin embargo, hay algunas cosas que pasan. El anteayer renuncia la Mónica López, que es aquella que había sido candidata y que había llenado la ciudad durante el 14 y parte del 15, candidata a gobernador en todos lados. La conocimos por los da Miche, más que nada. Pero independientemente de eso, ya tiene una referencialidad de trabajo en la zona. En la zona suburbana, sobre todo en zona sur y algunos lugares del país. Y yo digo, bueno, esto no le quita mucho a Massa. Esto habla de la descomposición del masismo, compañero. Y no se engañen si acá en 10 días tenemos otros intendentes que renuncian. Renunciaron intendentes de todo el conurbano que se empezaron a reflejar con los métodos autoritarios. No solo los autoritarios de sus proyectos, Massa con los métodos autoritarios donde resuelve las internas. Lo puso afinada a Felipe Solá y dijo, acá se acabó, no hay más candidatos, Felipe Solá. O sea que, y la respuesta no la da Massa, se la da de la sota. De la sota sale a pegarle a la Mónica. Y entonces acá estamos claros que sintieron el golpe. Sintieron el golpe, compañero. Massa sintió lo que decía que iba a disputar en segunda vuelta con Sion y todo un cuento. Todo un cuento, el masismo se está desintegrando a pesar de sus anuncios y cada vez se corren a derecha las posiciones que nos contaba Jorge. Que yo estoy totalmente de acuerdo con el planteo ese de la intervención del EGD. De acuerdo con lo que decía Jorge, obviamente. No, no, con lo que decía el bárbaro este. Lo concreto es que me parece que esta situación sigue, se va, ahora se va a politizar porque, como bien dice el José y toda la experiencia de todos nosotros, que del 5 al 25, y se confirma la fecha del 25 en la votación para cualquier distraído, del 5 al 25 empieza a haber toda una discusión en la gente. Yo empiezo a ver definición en gente que antes escuchaba o no escuchaba. Ahora empiezan a escuchar y empiezan a ver definiciones. O sea, ese silencio dulce, porque acá solo el 50% en distintas vertientes tiene posición tomada, pero acá hay otro 50% que está indeciso. Ahora viene el momento de la politización, son tres semanas, y donde se define en la, como diría Ireneo, realizamos en la recta final. Y creo que la tendencia es, ah, el triunfo de Sion, no vamos a votar. No sé si es la tendencia o es mi deseo que nos vayamos a lo adotar, pero esta es otra discusión. Yo creo que nosotros empezamos a, la otra cosa que quería hablar, bueno, el rol del Papa en Naciones Unidas, compañeros, sí es cierto, el Papa está a la izquierda del mundo, está denunciando cosas, la peligro nuclear, la cuestión de la militarización, la cuestión de los negros, pero va a Estados Unidos en la cancha, en cancha visitantes, ir a gritar contra Rick Gelman en la cancha de Boca y diciendo que soy de River, ¿no? Y con las puertas abiertas para que entre la barra brava de Diceo en la cancha de Boca. El Papa pegó duro ahí, pero el otro día la derecha, la derecha republicana ya le puso, la mataron, la fusilaron, la mataron, no, la mataron, le hicieron inyección a aquella monseñora que había pedido del Papa por ella, que estaba en las cárceles, hacía 10 años, etc., ya le respondieron al Papa a la derecha, la derecha americana, como acostumbra hacer, con violencia, con la violencia de las 300 millones de armas que hay a lo largo y ancho de todo Estados Unidos, una sociedad totalmente militarizada, como una costumbre, parece que la etapa del farrués en Estados Unidos aún no es. Entonces, nosotros vemos que hace 15 años, compañeros, estamos muertos todos, hace 15 años ya venían de dónde, estábamos parados, no sabíamos de dónde quedaba la Argentina, aparecieron estos pingüinos, estos que empezaron a venir del sur, que ganaron una elección ahí con dos votos de más, y después siguieron ganando y agregando cosas, y después se juntaron con Chávez, y con Evo, y con Lula, y hoy Cristina está en las Naciones Unidas, Cristina tiene 136 votos en la última votación que hubo contra la cuestión de los bíblicos, y entonces Argentina pasó a ser el Estado Nacional Argentino, un Estado que junto con los Estados Nacionales Boliviano, venezolano, cubano, pasó a ser, ahora que Cuba ya no es más Estado terrorista, como lo habían acusado durante 30 años, no sé qué terrorismo, ¿no? Lo concreto es que hoy Argentina está a la cabeza de las Naciones del Mundo, están las Naciones Unidas, hoy se empieza a discutir en el Consejo de Seguridad, de cambiar la conformación del Consejo de Seguridad, donde no solo haya más mujeres, sino que haya otra, que terminen el derecho a veto que tiene el Consejo de Seguridad, y Cristina no negocia nada, hasta el último día sigue avanzando. Entonces esa larga marcha que vino del sur, ese viento, el viento que nos favoreció a todos, esta larga marcha, que parece la larga marcha de Mao, nos tiene hoy acá, hoy acá, y algunas posiciones que hubo acerca de que la transición y de para cuando venga Cristina, me parece que es dicha por gente que no está en la política de esta mesilla. Entonces, yo creo que saludo algunas cosas que se dijo de Axel, porque Axel no solo es Axel, es un equipo, la primera vez en 10 años que el kirchnerismo tiene equipo, entre ellos es Álvaro Gavillich, que por momento, no sé si me quedo con Axel, que es más moderado, cuidadoso, porque es el ministro, y el otro de allí dice la justa, la que decimos acá, parece un militante de carta abierta, que es un cuadro aparte. Entonces, finalmente compañeros, dejemos todo este cuadro de situación y el año que viene va a haber que traer algunas invitaciones nuevas, aparte de todos estos temas que planteó Lido y todo, darse el tema de discusión. Pero uno de ellos es la invitación a Scioli y a Zanini, que vengan acá, a carta abierta, y la otra es, obviamente, que la jefa venga acá, que la jefa esté en carta abierta, que es una pelea, porque es el reconocimiento de que estamos acá por todo lo que han hecho ellos. Nada más.